¡Ay, cómo me gustaría ser un ave! Bueno, solo tenías que pedírmelo. ¿Lo cumpliré? Hola, Urd, ¿cómo estás? ¡Soy un ave! Tal vez justo como un pájaro, ¿no? No, la apariencia es el primer paso para la realidad de tu sueño. ¡A volar! Algo está mal. Ícaro pudo volar con alas pegadas con cera, estoy segura. ¿Perdona? Quisiera algo más real, ¿crees que se podría? Bueno, es mi turno, ¿no es cierto? ¡Ay, un globo! Sí, un globo. Sí, este es el globo, el primer vehículo que logró volar sin fallas inventado por los hermanos Mongofill en 1783. ¿Qué crees? ¡Ahora puedes volar de verdad, Trachan! Skull, muchas gracias. ¡Volaré por el cielo! ¡Buen trabajo, Skull, lo admito! Sí, lo sé, pero no he terminado del todo. Toma, ¿qué es esto? ¡Ay, apá! ¡Ay, no! ¡Ay, no, que me di a casa! Estaba muy ocupada en preparar un camador para el globo y pues... ¡Qué maravillosa pista! ¿Qué tal, hola cielo? Estás mucho más azul que antes. ¡Quiero velocidad! ¡Skull, por favor! ¿Dice algo de velocidad? Ahora le daré lo que quiere. ¡Voy bajando! ¡Atrapo una brisa, Trachan! ¡Lo hiciste, Trachan! ¡Lo logré! ¡Lo hice! ¡Soy el mejor! ¡Soy mejor que un ave! Trachan, vuela muy bien, ¿no crees, Skull? ¿Ya lo ves? Bueno, este es el planeador nedintal, que permitió diferentes experimentos una y otra vez hasta que nosotros los humanos llegamos a la nueva época. ¡Ay, voy bajando! ¡Ya no hay viento! ¡Eso es lo malo de los planeadores! ¡Pero si yo quiero volar más tiempo! ¡Claro que sí! ¡Esto es fantástico! ¡A volar! Este avión tiene un motor de gasolina y fue inventado por los hermanos Wright. No es cierto. ¿Qué? Es que este avión desafortunadamente no funciona. Fue inventado por Langray. Una semana más tarde, los hermanos Wright inventaron este otro. ¡Bravo, Skull! ¡Buen trabajo! ¡No me culpes! ¡Vamos a ayudar a Rachan! ¡Rachan! ¡Rachan! ¡Fue un error mío! ¡Fue muy divertido! ¿Qué? Ahora, quiero volar en este. ¿El Bell X-1? ¿Qué? Oye, ¿por qué no intentas con un aeroplano de verdad? No, 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 no. Este es el que yo quiero. Quiero sentir la velocidad y la emoción. Bien, si lo quieres hacer, haré mi mejor esfuerzo por ti. El Bell X-1 es el primer avión que puede sobrepasar la velocidad del sonido. Al principio, debido a su capacidad de carga, necesitaba ser lanzado por un B-29. ¡Cuando quieras! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Está muy rápido, ¿verdad? No importa, puede sentir su emoción. ¡Vámonos! 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 ¡Regresa! ¡Estuviste muy bien! ¡Ah! ¡Ay! ¡Fue extraordinario! Debe ser el primer ratón en romper la barrera del sonido. ¡He conquistado el cielo! ¡Lo que sigue es el infinito y el más allá! ¿Ah? ¡El espacio! ¡Sean ambiciosas, chicas! ¿No quieren conocer la luna? ¿Qué dicen? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Eres el ratón espacial! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí lo soy! ¡Tú puedes lograrlo! ¡Te ayudaremos! ¡Sí! 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 ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí!